Adelante y que además es muy peculiar, vamos hasta Anaheim, California para que nuestro reportero Mario Perea nos hable más de este mariachi que por quinta ocasión está nominado al Grammy americano. Adelante Mario. Así es, muchas gracias, buenos días, nos encontramos desde la ciudad de Anaheim, California, en donde tremenda es la celebración que hicieron el mariachi más importante o uno de los más importantes de los Estados Unidos, el mariachi vivas. Y pues dicen que las mujeres son bien fiesteras, con ellas lo comprobamos, vean aquí todo lo que pasó en esta tremenda fiesta. El mariachi vivas, cuyos integrantes son todas mujeres, tuvo dos grandes razones para celebrar, sus 15 años de trayectoria artística y su quinta nominación a los premios Grammy. Sus integrantes son originarias de diferentes países, pero todas tienen el corazón ranchero y muy alegre. A Wendy le vamos a dar unas vueltecitas y ella le va a poner la cola al burro. ¿Estás lista? ¿Ya la habías hecho antes? No, claro que no, pero vamos a intentar. Una vueltecitas. Una, dos. Wendy, tú puedes, confiamos en ti. Para festejar con su público, el mariachi vivas interpretó varias de las canciones que están incluidas en su nuevo álbum, las cuales prendieron el ambiente. Música para todos los gustos. Sí, claro que sí, está en inglés, en español, todo lo que usted quiera. Agarren el disco. Están celebrando la quinta nominación en los premios Grammy. Pues muchísimas gracias por seguirnos y por supuesto sigan más, siguiéndonos y los vemos en cada concierto y en cada gira. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Y ya que están nominadas al Grammy, quisimos saber qué tan buenas son para improvisar y la verdad, me dejaron con el ojo cuadrado. Vamos a sacar aquí cualquiera de las cosas que estén de la lotería y ustedes tienen que salir con una canción. Ok, ok. ¿Preparadas y listas? El primero es el gallo. Yo quiero aventar mi tiro con el negro, con el gallo y con el giro. La palma. La botella. Para dar la botella. La estrella. Como quien pierde una estrella, que se le va al infinito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, a partir del pastel muchachos, vámonos. ¿Qué les padeció? Tremenda la fiesta con el mariachi vivas, ¿eh? Y dicen que duró hasta altas horas de la madrugada. Tuve que venir para presentar la nota. Pero bueno, les deseamos lo mejor en la próxima entrega de los premios Grammy este domingo. Y mientras regresamos con ustedes en el estudio de Un Nuevo Día. ¡Buenísima! Él dice que se tuvo que venir para darnos el reportaje, pero yo creo que se lo gozó hasta el final. Pero qué creativa. Le decían una palabra y se había ponido una canción. Me encanta que gozó. Y bueno, pasora, tú has cantado con mariachi. Pues no he tenido la suerte, aunque me encanta. Y me encanta la ranchera y esa pasión que hay es muy parecida a nuestra copla. Son canciones y músicas del corazón, ¿no? Pero bueno, me encantaría cuando vaya a México. Tengo que cantar con mariachi. ¿Se gustó la chimichanda? Me encantó. Me encantó. Me manché hasta el vestido y todo.